¡Suscríbete! ¡Oh, la cuñadita querida! ¿A dónde va? ¿Nos abandona? ¡Ay, no! ¡Qué ocurrencia, cuñado! ¿No me tiene la valija un ratito? Yo seguido vengo. ¡Sí, bueno! ¡Qué linda valija! Perdóneme, señor, pero me va a tener que acompañar. Yo sabía que la chica le iba a dar una sorpresa y me regala estas vacaciones. Lo que me resulta extraño es el traje de la azafata. ¡Azafata te voy a dar yo! Vení conmigo que vas a ver el viaje que te voy a hacer hacer. ¡Ay, pero yo con estas mechas! Grabando. Señor, perdón, me va a tener que acompañar. ¡Qué lindo! Yo sabía que la chica me iba a dar una sorpresa y me iba a regalar este viaje. Pero qué raro el uniforme de la azafata, ¿eh? Azafata. Vení conmigo que vas a ver el viaje que te voy a hacer ayer. ¡Ay, pero yo con estas mechas! 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 Gracias por ver el video.